Hola, futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodesNorris. Con sí, señor, estamos con este jueguecito que es el... Mira este, ¿no? La mierda, sí. Resulta de que se me ha ido la pinza y he vuelto anteriormente a una cosa que ya estaba hecha, pero como si su normal... Pues, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Vale, vamos a ir vendiendo las cosas que no son de nuestro agrado. Ya, estoy aprovechando. Vale. Tenemos cositas ya aquí plantadas, ya compré de más... Vale, perfecto. Hasta que no tenga la cocina no voy a hacer nada con el pescado. Así que, ¡fuck it! Sé que cogí el martillo barato este, pero bueno, hay que ser. Bueno, sí, supongo que tendría que... Para hacer la puta boca este, creo. Vale. Con nada. Me tengo que hacerlo todo otra vez. ¿Conseguir una buena cantidad de magia? De magia, sí. Sí, 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 de magia. Es que, de verdad. Una buena cantidad de... Vida. Para lo que me voy a comer ahora, no está bueno. Siento que tengáis que comeros esto otra puta vez. Lo siento, de verdad. Pero es lo que toca. Por lo menos en el otro... Es que antes estaba yo en el directo y he mirado a ver qué cojones pasó. Porque no entendí qué coño pasó con la partida guardada que tenía. Se fue a la puta. Así que, igual. Por cierto, ¿cuánto me queda en el... Vale, me queda un huevo. Un huevo que... Me voy a aprovechar y vean... Perro. Perro. Ven aquí, perro. Vamos ahí. Pim. Yo es que recuerdo que me cargué al bicho, ¿no? ¿O no? No, creo que... Creo que en cámara no me cargué al bicho. Eso puede ser un fallo. Es que como estoy en el ADS... Pues, claro. A veces se me olvida guardar donde tengo que guardar. Espero que Nintendo no diga... Copa. Eso no es tuyo, ¿eh? Es verdad. No, pero es que el juego... Es que el juego nada. Ah, toma por el culo. Bueno, voy a irme al sitio para... Sí lo sé, amigo, lo sé. Espada larga. Espera, eso me interesa. Eh, no. Ah, ¿qué es esta? Vale. Bien. Es la misma. Ok. Me queda un buen rato para subir dinero, así que... Vamos a comerlo en hierbas. Dale. Dale, tiento. Come, cerdo. Come. Sí. Come, perro. ¿Dónde te metes? Pues aquí, jugando. Haciendo lo que hace un armero. Está... Ah, metiéndose en mazmorra y haciendo de todo. La gente está buscando armero. ¿Por qué sigo buscando? Yo ya paso de estar... Quebrándome la cabeza diciendo... No, tengo que ir, tengo... Prefiero no quemarme de tanto... De tanto rol. Sinceramente. Porque me estoy quemando. Y prefiero no quemarme. Vamos a ir. Venga. Te reviento la pe... La puta madre. De puta. ¿Qué estás? Vamos. Venga, cerdo. Ahora me quedo un poquito. Va a subir dinero. Venga, cabrón. Vamos. Vente. Vamos. Vamos, perro. Pues F, la gente. Pues F. Si hay más de un armero. Somos como cuatro. Así que no pasa nada. Hostia, hijo de niño. No existe otro. Está ahí, Zan. Ya no. Ya no. Vaya. Vaya. Ay, miro. ¿Y cómo es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo para que ya no haya armero? Si éramos cuatro. Pero ya no es manhor. Ah. Eso ya es otro tema. Y si no se conecta, se le quitan. Es la realidad. ¿Cómo que se le quitan? O sea, de armero VIP. Porque eran armeros VIP. Que yo, por ejemplo, y Zan he visto en el... En el... Este de... Host. Que pudo personalizar un arma. Oí. Yo creo que sí, Dad. Para que me dé el martillo. Claro, pero él entra. O sea, me estás diciendo que una cosa que es donación... Para poder ser armero... Se quita. Si alguien deja de entrar, se le quita hasta que yo le vuelva a pedir. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? No le veo mucho sentido a eso. ¿Vale? Por cierto, la gente de YouTube... Que estamos hablando de un tema de un server de error. ¿Vale? No penséis que estamos locos. Que no estamos hablando de este juego. Estamos hablando de otra cosa. Entiendo que entonces el puto viejo ya... No está. Me cago en un hostia. No está el abierto. El guerrero. Porfa que sí. Quiero mi martillo. Quiero mi martillo. Joder. Llego una hora de la tarde. Me cago en mi puta calavera. Pues nada. Para adentro. A suavarla. Yo no te dije que se iba a dar localizaciones a cada armero. Al que no conecte estará sin localización hasta que lo haga. Sí, pero decir que... No puede ser armero beat. Hasta que... No sé. Me ha parecido muy raro lo que me has dicho. Oh, fuck. Vale. Mierda. No sé cómo tiene esto. Estamos a día 10. Está bien. Está bien. Yo no dije que no pueda. Estará sin yo hasta que lo pida. Luego se lo dará otra vez, claro. Pues a eso me refiero. Me parece bastante raro. O sea... Podrá seguir ejerciendo. No tiene por qué... No hay por qué quitárselo. O sea, sería solamente por... Tocar un poco los cojones. Porque otra cosa no lo entiendo. Para evitar que se puedan conectar. Hacer algo para su amigo y ese. No sé. Si hacen eso... Pues se le aplicará la correspondiente sanción. Digo yo. Ya está. No pasa nada. Qué chicas. Qué pena que no pueda hacer... Con la máquina de hacer... Coño, vamos a... Semillas, coño. Vamos a leer la palabra. Vale. Uy, coño. No sé cómo voy. Vale. No está nada. Charrión no te vio desde que volvió. Hombre. Sí, normal. Viniste ayer, ¿no? Es lo que digo. Me estoy quemando mucho del rol. Y prefiero... Dejarlo un rato reposando. Antes de... Antes de estar jodido con el rol. De estar cabreado o algo así. Porque ya me estoy quemando muchísimo de tanto rol. Y digo, pues nada. Vamos a dejarlo un ratito. Vamos a dejarlo en barbecho. Y luego ya me... Hago lo que sea. Pero, ¿qué pasó? Que no es que esté cabreado como tal. Simplemente, pues... Que estoy intentando... Dejar un poco el rol. Porque me está aburriendo todo el rol. Ya la verdad es que me estaba empezando a preocupar que no... Me estaba empezando a preocupar que no me pasase antes. Digo, que es raro que no me esté quemando del rol. Hasta que al final ya he acabado quemado. Y he dicho... No, no me apetece tanto como yo creía. He tenido una sobredosis de rol y he dicho... Vamos a calmarnos. ¡Viejo puto! Mira aquí, viejo puto. Necesito que me des un martillo. Así, por mi cara bonita. ¿Qué te parece? A ver. ¡Muato grache! ¡Vámonos! Pásatelo, Rob. ¿Querías quedarte out of staff? ¿Qué es eso? Así no piensas en eso y te relajas. ¿A qué te refieres? Con out of staff. ¡Ay, coño! Y no he hecho... Esto, me cago en mi puta ramera. Si no quieres estar en el staff, que no pasa nada. No, seguramente no quiera. Porque he visto que al fin y al cabo... Es lo mismo, nada más que estando... Es que no hago nada. No hago nada en el este. Para resolver dudas siempre hay que estar... Con vosotros siempre tengo que estar... Mirando que estéis vosotros por ahí... Para decirlo y es como... Y yo sé que sirvo aquí. Se me de patata... De pepino. Podría... Comprar bastantes. 3, 4, 5, 6... No puedo comprar 5, 6... ¿Me voy a comprar? 4. Sí. Gracias. Pues nosotros íbamos todo el día testeando cosas. Pues mira. Vamos ahí. Vamos allá. Me cago en tu puta calavera. Quiero regar donde te he dicho subnormal. Vamos para allá. Vamos ahí. Llevas tres personajes seguidos en dos servers. Normal quemarse. Ya. Efectivamente. Pues nada. Cuando quieras hablar me avisas y listo. Yo seguiré por aquí. Vale. Sí, la verdad es que es muy normal que me haya quemado. Era como... Ya... Y era demasiado. Lo raro es no haberme quemado antes. Esa es la cosa. Que es que me parece rarísimo. Es coger la regadera. Rudez, que eres subnormal. Tres... 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 Relleno... Y otros tanto. Vámonos. Vale. Ahora tengo que pillar minerales. Vámonos. ¡Ay no! ¡Mierda! Mierda. En este he conseguido... Sí. He conseguido otra... Otra de estas. Vale, vale. Voy para allá. ¡Viejo choto! ¡Que se me ha olvidado! Lo malo del rol de juego es que no tiene la libertad del rol de papel. Efectivamente. Del rol de papel. Me ha salido... Me ha salido eso. No sé por qué. Pues sí. La verdad es que es... Esto. La verdad es que... Esto... ¿Por qué dices que no? Porque no es lo mismo. O sea... Estás... Estás anclado en lo que... En lo que más o menos te dicen. O sea... No puedo hacer X cosas... Que en un mundo totalmente abierto e imaginativo puedo hacer. No a mala. Sino que el rol de mesa se lía mucho más. Sí. Muchísimo más. Una barbaridad, la verdad. Vale. El problema está en que realmente no necesito para nada las piedras. Así que para qué voy a estar yo aquí con la tontería. Hola, amiga. ¿Qué haces tú aquí? Ya, gracias, amigo. Eh, vale. Si no las necesito, tomad por el culo, ¿no? Porque me estén ocupando sitio en el espacio. Podría haber... Podrías hacer muchas cosas. La mayoría de las veces la gente no hace cosas por la pereza de abrir tickets y comentarles a la administración. Y aunque se abra tickets y de repente... Por ejemplo, lo de Tao y yo. Cuando fuimos a hacer los almacenes, nos dijo Sacra... No podéis hacer nada cerca de zona segura. Lo de los almacenes no pudimos hacerlo. Ya no los portones, sino en sí los almacenes. Nos hizo quitarlo todo y trasladarlo a otro sitio. Y... ¿Qué vamos a hacer ahí? No, nada. En un juego de papel, sí que hubiéramos conseguido hacer eso. En un rol de mesa, Jaime o James, o como sea, por mi parte, ya estaría muerto. Sí, porque es un poco cabrón el serie. Es muy recto y obviamente la gente... No me entiendan mal, Sandro. El server mola mucho. O por lo menos tendríamos la oportunidad de matar a James. Está ahí. Es las reglas, que no es lo mismo en un server de videojuegos que en un server de normal. Opa. La punta de flecha te la metes por ahí. Vamos a mirar. Pero tu casa ya está en una distancia suficiente. A esa distancia podrías montar perfectamente el almacén. No es lo mismo. Se dijo que no el almacén lipeado de la mesa de las construcciones. No fue solamente por eso. Me dijo que ese rol no se pudiera hacer. El rol se podía hacer, pero como era una zona totalmente obvia, que es, en ese sitio tienes almacenes. Están al lado y puedes conseguir esos almacenes. Y lo de la mesa lipeada, no es... Te acabo de decir que no es por el portón. No es por haber jodido el acceso a esa mesa. Sino que estaban al lado y Sagra nos dijo que fuera. Que no podíamos construir en una zona segura. Cerca de una zona segura. Y bueno, pues... No molestó. Pero dijimos, bueno, pues nada. Ahora, fuera. Cada uno quito las cosas que puso y fuera. Joder, eso me dan chatarra. Que no me... ¡Dios! No abras. Porque el rol de entorno prohíbe robarlo. Y eso es abuso del sistema. Precisamente dijiste que no... O sea, precisamente fuiste tú el que dijo... Vale, están ahí, pero... Sabes que os pueden robar, ¿no? O sea, en más, dijiste que en mi casa... Aunque la gente de Banhol me pudiese ver... Me podían robar y tranquilamente. Eso es aprovecharse el normativo C para que no puedan robar. A ver... Técnicamente estamos hablando de que son personas que lo que quieren es que tengan, entre comillas, un sitio donde no... Donde los almacenes estén al... Porque nosotros no podemos ofrecer seguridad al 100%. ¿Y cómo lo podemos hacer? Diciéndole a los guardias... Que a ver si pueden echarle un ojo de vez en cuando... Pagándoles X al mes. O a la semana, mejor dicho. Porque nosotros cobramos a la semana... Les daríamos a la semana. Hubiéramos hecho ese rol... Pero claro, al decirnos eso... Pues... Nos ha jodido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hubiera sido... Estar al lado... No tendrían que haberse ido a tomar por el culo... Y... Era un sitio perfecto. Porque eran unos establos. Claro, pero volvemos a lo dicho antes. Pero es que el rol de entorno no prohíbe robarlo. O sea, ¿quién va a enviar un entorno diciendo... Están robando? Si tú mismo me has dicho de que ahí pueden robarnos. Pues hace muchas cosas. La mayoría de las veces la gente no hace cosas por la pereza de abrir tíker y comentarse a la administración. Yo ya he explicado el punto y... Y eso a mí no me vale. Sinceramente. A mí me pareció una idea cojonuda. Que realmente era un... Más bien para los nuevos. Para ayudar a los nuevos. En vez de montar todo antes de preguntar... Haber preguntado antes y si hubiera buscado la forma de realizarlo. A mí me dijiste que ahí podíamos montar cosas. Incluso recuerdo que me dijiste que se podía cerrar la mesa de construcción. Y que estaba la oportunidad de hacerse otra. Así que la gente que quisiera construir que se hiciera otra y punto. Después salió lo del blip este. Bueno, vale. Pues salió lo del blip. Vale. Quitamos el portón. Pero es que aún así Sacra nos dijo... Os quitáis el resto también. Y digo... Paso. Y ahí nos cabreamos. Y dijimos... Pues a tomar por el culo. Y era realmente para hacer algo. Porque estábamos haciendo cosas y era por hacer algo. Porque nos interesaba. Pero... Al quitarnos eso, pues es como... Joder. Pues no nos podemos expandir más. A Nesbolo está demasiado lejos ya para hacer almacenes. Porque hay mucho peligro. Sandennis también. Porque parece que todo se exige en el momento. ¿Cómo que se exige? ¿Cuánto tengo? Ah, bueno. Falta cualquier. Se lo dijo a Craig que se estaba haciendo el opio. Y él lo quería para allá. También porque... Como... Una persona... Quiso otra droga. Porque pagó. Dijo... O sea, me voy a tener que esperar. Porque este... Ha pagado por ello. Y sinceramente, Craig... Pues... Le molestó. Porque él ya lo estaba pidiendo. Y realmente estaba diciendo... Diciendo cosas como que... Realmente no le estaba diciendo nada en claro ni nada. Y claro, pues... Cosillas. Había muchas cosillas. Claro, le molestó. Sin saber que ya estaba preparado el opio para entregarse antes que esa droga. Sandro, estuve yo con Sacra oyendo como estaba hablando que aún no había ni empezado la marihuana. Y sinceramente, o sea, estaban... Y sinceramente, o sea, estaban... Si no recibe nada de feedback en diciendo... Tú tranquilo que ya está. Vamos a intentar hacer algo. O cosas así. Si se tira todo el rato desde el primer día que vino y no le dijisteis nada... Las cosas con más calma, también te digo. Solo faltaba que yo volviera a Irlanda para rolearle a Tao las cosas. Pues haberse lo dicho. Haberle dicho... Pues hay una sorpresa para ti cuando vuelva. Lo que sea. Claro, lo que él se creía y lo que ahora seguramente crea, como estoy creyendo yo... Es que a lo mejor... ¡Uf! ¡Mierda! Es que a lo mejor, pues... Es que es lo que está... Lo que estoy diciendo yo ahora es lo que más o menos creo que él dijo. No voy a ser abogado del diablo porque tampoco es cocha mía. Pero vamos, que él creyó que no lo estáis haciendo ni puto caso. Es lo que pasa. Y como encima también se ve... Estaba él viendo el tema de... De este. El... El server de... El server, me cago la hostia. Estaba viendo el directo de House y estaba viendo que Sacra estaba poniendo el peyote cuando él pidió el opio. Pues le estaba dando por el culo porque dice... Esto me está vacilando en mi puta cara. El día 12 dijo que quería las amapolas para hacer el opio. El peyote lleva desde el principio. Ya estaba puesto. Pero él dijo que no. Falta de comunicación. Que no salga mal rollo. No, mal rollo. Ninguno. Por mi parte, mal rollo. Ninguno lo veo. Vale. Toma, toma. Cóprame. Dame. Dame, dame, dame. Dame, dame. Pues entonces, obviamente, tiene que programarse de cero. Que ahí dijo que no quería el peyote, que quería otra cosa. Hombre, quería opio, puesto que va con su personaje. O sea, que realmente la puta piedra sirve para estorbar. Ok. Poco menos la mierda. Voy a tener que mejorarme el... No sé. Hasta que... ¿Cuántas necesito para mejorarme la action? Antes de que cierres, cabrón. Que te veo las intenciones. El asha. ¿Un asha barato? Necesitar 5 unidades de hierro. Recuerden 100 manetas. 15 días. Vale. 5 unidades de hierro. Hijo puta. Tengo 3. ¡Tengo 3! Juntos muertos. Toma todo eso, cabrón. Coño. Ahora. Vamos a tomarnos una copita. Pues entonces, si no quieres la droga, que ya está programada, entenderás que lleva tiempo. Pero no le diste feedback, según él dijo. Él pidió lo de meterlo de no muertos en el carro. Se lo programó. Pidió cambiar el tamaño de los carros de transporte. Se cambió. Es que dame la mierda para lo que cuesta, tío. Se siempre está pidiendo. El resto se retrasa. Vale. Vale. Vamos por aquí. Realmente no sé por qué estoy haciendo esto. Si realmente no lo necesito. Puedo volver a entrar. Y dedicarme a picar como un desgraciado. ¡Oh, ya! Puedo picar como un desgraciado aquí. Hasta luego. Mierda. A tu casa. Subo por arriba. No te pongas. No te pongas. No puedes tocar lo que no puedes ver. Y ahora... Por eso. Las drogas son malas. Toma. No quería eso, pero vale. Eso. Bien. No me moriré, ¿no? No he llegado a la última, ¿eh? Vale. Pero no vamos. No, 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 no. Vamos, no, vamos. Vamos para allá. Parece que está ladrando por su vida el pobre chaval este. ¡Corre! ¡Corre! Ya está. Ya deja de sonar. ¡Bien! Lo que pasa es que me han dado un hechizo de mierda. La del... Y se acabó. Se lo dio a Craig una lista para que pudiera elegir lo que quería incluir en el sistema de construcciones para su fumadero de opio. Se colocaron las puertas grandes porque él la pidió. Se puso lo de que se podía romper sus... No se podía romper sus mundos a una costa de que su terreno era más de 15 milímetros. Ya. Que estuviste poniéndolo pero como que... Sí, sí. Si vi la conversación esa... No me acuerdo si fue por ticket o algo así por lo que lo vi. O sea, verla la vi. Estuvo tres semanas en el servidor. Tres. ¿Qué me hace? ¿Ahí he estado? Sí. Bueno, es lo de los portones. Creo que lo hizo él, ¿no? Entiendo que es su rol, pero... Más podías quejarte tú de otras cosas. A mí lo que me jodió fue lo de los almacenes. Que realmente no le ve el sentido a jodernos esa parte cuando realmente era una cosa... Más para los nuevos que para nosotros porque lo dejábamos a un precio casi de risa. Lo poníamos a tres dólares que... Si te pones a farmear a los putos zombies y todo esto lo hacías en nada. Es que Sacra estaba solo. Ya, ya, ya. Y ni pregunto. Solo decido y punto. Solo decidió y punto. No sé. A mí me dijo unas cuantas cosas. El por qué se iba. Que eso fue ya lo que me dijo. Que es lo que colmó el vaso. Que ahora mismo a lo mejor nos está viendo y simplemente no habla porque no quiere seguir con eso. Dice, ya está. Me he ido y ya está. No pasa nada. Se podría haber hecho de otra manera, pero con paciencia. Y yo no he estado en el server. Así que podría haber hablado conmigo con paciencia. Yo lo que te digo. Que lo que más le pasó fue lo del opio. Que como no le disteis feedback en eso, según tengo entendido, pues se molestó. Porque creía que lo estabais tomando por el pit al señor. Bueno. Ahí. Aquí estamos. Al fin y al cabo La off podría Ponerlo El problema va a ser La regadera La regadera es una putada Mejorarla Porque como la mejoro yo Sin que me afecte a nada Porque aquí Esta puta mierda no existe Ay no coño Vamos a hablar con ese ¿Cuánto tengo de pasta? Aparte de los dos mil y pico que me han dado por la tontería esta Se mil Soy un millonetich Hijoputas Uh viejo choto Jueves Viernes y sábado Supongo que se va hasta el domingo Y el domingo no abre Hijoputa viejo choto No No Que dio el hacha El hacha 5 unidades de hierro 400 y 210 Vamos Vamos En vez de tirar todas sus cosas al suelo Como un niño pequeño Para joder la economía del servidor Tampoco lo pidió Tú tenías acceso a los tickets Y no preguntó Entonces yo tampoco voy detrás de cada jugador a contarle No preguntó yo A mí me ha dicho que sí Que estuvo preguntando Luego le preguntaré a él A no sé que lo esté escuchando A tu casa Y se le dijo que se le iba a poner Lo que no entendí es por qué Por qué Baneaste esa Seguimos Es lo que no entendí Vamos a puntito Vente bicho Qué hueco Creo que eran 40 Creo que eran 40 No lo he debido a esto No voy a decir O 39 No voy a decir Por ahí andará Puede pedir el desván Se banea todos los detados de vida Lo realizado por Kray Y demás Tirando las cosas al suelo La de los que hubo Para regresar Para eliminar Lo que tiró al suelo Y otros cogieron No fueron pocos A ver Entiendo que la gente Ah sí Son 39 Entiendo que la gente Dijo Coño Cosa gratis Y se fueron a ellos La cosa es que Banear a todos Los de Kray Porque sí Por ejemplo Burp No sé si hizo algo malo Esa es la terminología Y seguimos Eso hermano Ya Y Él ni siquiera estaba Porque el pobre Estaba trabajando Qué liada Sí Demasiado Enviaron mensaje Por el general Con views Y de risas Y demás No De risas No Una imagen De ¿Cómo se llama? De despedida Simplemente Si yo vi los GIFs Si lo estuvieron poniendo Cuando yo estaba en llamada Con ellos Y no me pareció Que fueron ahí Burlones Ni nada Uno era de La serie esta De Dragones y mazmorras Que no me acuerdo Cuál era Cómo se llama La serie Pero uno era de eso Y Burp Sé que tampoco Puso otras cosas Y Es más Burp También está baneado O sea Baneasteis a todo Tao Industries Porque Tao como tal Hizo eso Tiro todo lo que Tengo al suelo Y mando Geese Por el general Dijo Un adiós Con el Tío este Que era Un bardo En box Máquina Box Máquina Porque era un bardo Y era una mano así Y ya está ¿Qué problema hay con eso? Mientras no sea Un corte de mangas O algo así No le veo El por qué Borrarle a él Y a Burr También El este Y Burr Simplemente se fue No hizo nada De eso De tirar cosas Al suelo Y ya lo deseamos Ya así que Bueno No sé si también Baneasteis a Joder No me acuerdo Del Este ¿Cómo se llama? Del Nick Pero vamos A A Husien A Jackie Porque tampoco No sé O sea Si lo ha aceptado Lo ha aceptado El problema está En que le ayudó A desmontar Todo Para que luego Él lo tirara No Burr lo que hizo Fue coger Todas las cosas Y meterlas En el En el Cofre Y en el Si dices Lo de los almacenes En el almacén Creo que se lo dio A él Porque no sabía Lo que quería hacer Porque no sabía Si se iba a quedar O hubiese Mira Si tiran Todo por joder Todo eso Si está feo A ver si Él lo tiró Ya porque dijo Esto no lo No lo necesito Se lo voy a dar A quien quiera A quien lo quiera Y el código Y él cogió Todo lo del cofre Y lo tiró Al suelo En Vanhor Pues entonces Burr Entonces Me estás diciendo Que Burr Dejó las cosas En un cofre Es más Lo dejó En la garza azul Según me contó Dice Lo dejé allí Y fuera Incluyendo Escopeta de repetición Litzfield de repetición Etcétera No Esas son las armas De él Las de Tao Esas son las que puso Creo Pero es que yo sé Que Burr Simplemente desmontó Lo que tenía En el almacén Lo que hizo él Porque también Puso él Alguna cosa Porque nos ayudó Lo desmontó Se lo dio a Tao Y después se fue A la garza azul A desmontar las cosas Y ponerlas todas En el cofre De la garza azul Tiró 7 armas En total No sé cuántas herramientas Pues no sé No creo que hay muchas Porque al fin y al cabo Las herramientas Solamente puedes Stackearte Un pico y un hacha Encima Ahí A ver Yo como no he estado En todo lo de En todas las cosas Que habrá dicho Cry Y todo esto Pues tampoco puedo decir Si son ciertas o no Yo me fío De su palabra Y ahora mismo Con la misma Que me fío De la tuya Igualmente Yo le habrí privado A Simos Y él no me contestó Después de banearle Yo esperaba Que me den un chale Yo esperando Que me den un chale Conmigo Si, si Te voy a reventar Perro Estoy muy pillado Así que Voy a engancharme A estas Y ahora sí Ay Hijo de puta Las ajenas Prioridad Y del disco Se fueron ellos Solo se les quitó El acceso Al servidor Yo es que me estoy Refiriendo más A A que cuando Hablaste con Simos Fue después Después de banearlo Vamos ahí Ay perro Te mato Porque si fue Después del baneo Lo entiendes Fue después del ban Claro Pues entonces Que Que crees Si le Yo estaba en Irlanda Pues si le banean Porque Por ser el Hermano En la realidad De Sin tener nada Que ver En todo lo que pasó Pues obviamente Que se hubiera ido Si Pero Que le hubieran Baneado Que es lo que pretendían Que El Simos Nada El Simos El pobre Estaba El pobre El trabajando Llevaba un par de días Trabajando Por la tarde Que no podía meterse Pretender Joder El server No No llegaron A ese punto Lo de Dejar las armas En el suelo Y todo esto Puede ser un poco De Mira Me sudo La polla Ya Esto no lo voy a usar Toma por lo que no quiera Si fue una cosa Un poco Rara Eso si Tengo que admitirlo Que si Que eso fue un poco Bueno Mal Pero bueno Que no El Burby Y todos estos Simplemente Se iban a ir Y ya está Se iban Iban a pasar Del tema Y ya El que se lo tomó Personal Fue Cry Porque Estábamos Haciendo ahí Cosas Buenas Y Como nos dijo Sacra Que a tomar por culo Todo Que lo pusiéramos En otro sitio Que realmente No nos Salía muy bien No nos salía muy a cuenta Porque al fin y al cabo Si lo hacemos No iba a salir muy bien Para nadie O sea Stacks de 200 de madera Te hablo de 1000 ítems O sea Stacks de 200 de madera Eso es joder el servidor Yo siendo imparzal Estoy con Sandro Eso fue joder Lo de dejar las cosas por el suelo Si Y yo admito Que también fue a joder Coño Yo Yo estoy diciendo Que fue a joder A lo mejor No lo tenía No lo estaba pensando En joder Específicamente Pero si que Fue su subconsciente Que dijo A tomar por culo Pero Lo de Banear a otra gente Por la cosa de uno Rude Esto lo del 7 Lo habéis tratado Siempre conmigo Ahora Ahora me estás poniendo Como que estoy en tu contra Mal hecho No va No va muy bien Por ahí Porque El único momento En el que Me he cabreado Con el server Ha sido Por los putos almacenes Por decirme Que me tenía que llevar Las cosas Está yo de viaje De Irlanda Y montar Semejante liada Es no solo Joder el server También mis vacaciones No digo por ti No digo por él Ah Coño Es que yo ya te lo dije Que no mirases El puto server Que le dejases Las cosas A Sacra Y a nosotros No tendrías que haber Mirado el móvil Para nada Si uno se está De vacaciones Se está de vacaciones Que esto no es un trabajo No lo es Pero tampoco Pero son responsabilidades Podría esperar Que yo volviera Y hablarlo No sé Al fin y al cabo Es como quiso Él hacerlo Nos jodió Sacra Que es el que El que en sí Es el que Hace Realmente El que tiene La mayor potestad De decir o hacer Joder con los títulos De guerrero Que me desarmas Hijo de puta Que me desarmas Claro Tú mismo me has dicho Que estabas en llamada Con él Haberle dicho Que esperara Es que Eso del Es que fueron Una detrás de otra Me estuvo contando Bastantes cosas Y no fue solamente Que se hablara O lo que fuera Es que ya son Muchas Es que le he estado Yendo en ciertos momentos En los que Pues mira Para que tú veas Mi privado con Cry Porque por ejemplo También Lo que dijo Lo que dijiste De que El Cerro el ticket En la cara De sacra Es que sacra También le hizo Lo mismo Y yo viendo Los tickets En el momento En el que le pregunta Algo pur Y que sacra Y que sacra Les cerros El ticket Sin más Así que En esa ocasión Es un server Recién abierto Un poco De calma A ver si Tyrorog Deja de llamar A la calma Porque estamos Hablando bien Yo no me estoy Alterando para nada Último mensaje Que tengo De él Es por privado Fue el día 19 de noviembre Que yo no estoy Alterado Tyrorog Deja de llamar A la calma Porque yo estoy bien Ok Perdón Es más Si me vienes Diciendo Todo el rato De Cálmate Cálmate Estoy calmado Si tú me has visto Cabreado Y yo lo de Burr No lo vi Porque no estaba Así que Ni sé que fue Yo sé que Que los tratasteis A ellos Como son unos Irrespetuosos Por cerrar un ticket Ni siquiera hablarlo Y es que más de una vez Ha pasado Que Sacra Ha cerrado el ticket En la puta cara De la gente Y yo lo he visto Y es que eso Ya no es Lo que me diga uno Y conocerla Eso lo he visto yo Que le han cerrado El este Sin contestarle Vale Llamo al caos Mátalos a todos Realmente debería De pirarme Porque me voy a Me voy a dormir Aquí No me pone Corre Maldito Zampapenes Así que Ni sé que fue Y no solo va Por ti Lo digo en general Que Tao Ha sido muy Muy crío A ver En cierta Lo de dejar las cosas En el suelo Y todo esto Puedo decir que Ha sido un poco X Pero Entiendo el por qué Lo ha hecho Después de todo Lo que me ha dicho Lo entiendo Muchas veces Se cierran tickets Porque se tratan IC O por Discord Voz O porque se arreglaron Y ya está Pero Coño Pues se dice Por ejemplo Cuando dijiste Lo de Cry Que Me cago una hostia Has vuelto a hacer lo mismo Subnormal Mira Te mataba Personaje de mierda Cuando dijiste Que Cry Cerró el ticket Precisamente Fue por lo mismo Porque no había nada Que hablar Que iba a decir Oye Que tienes que quitar esto Que te he quitado el portón O sea Ya no solamente El tema este De decir Oye Que tienes que quitar el portón No, no Te he quitado el portón A tomar por culo Todos los materiales Y Y Ala Jódete Realmente fue eso Y trasladar todo Que estáis Cerca de una zona segura Pues que hizo Cry Pues nada Toma por culo Adiós Uy Fresas Si, si Sacra no dice las cosas Por eso Hice Trato yo todo Pues ahí está Que hay algunas cosas Que No son necesarias Decirlas Hice Por Por cosas como Oye ¿Dónde consigo medicina? Y donde descubre lo hice Hay clínicas Es que puede sí Porque coño El personaje Debería saberlo Vive en la época No me refiero a eso Él estaba cabreado Porque le entraron Quejas de gente Que no podía construir Por falta de mesa Pues Perfectamente Podría haber dicho Oye Pues Lo estoy mirando Mientras Si queréis Podéis haceros una Una mesa Vosotros Porque está disponible Desde hace muchísimo tiempo Eso Que sí Que Necesitan La gente Eso Vale Pero que Pueden Pueden hacerla Yo me hice una En cuanto pude Compota de fresas Eso es mermelada Asqueroso ¿Qué dices Compota de fresas? Eso es una mermelada Anda a la mierda Con la compota No la compota Es mermelada Por culo No lo mismo Mis cojones No son lo mismo Te pongo lo de Ya hasta el gilipollas Que todos lo saben Pero después de nuestra conversación Cuando Pitácolas Quería Hacerse esa zona Se puso el blip Hacerse esa zona Y por eso se cambió eso La mermelada La hacen las abuelas Tú eres una abuela Un tercero Claro Que Quería la granja allí Y se le dijo que no ¿Recuerdas? Se le dijo que no Porque Un huerto tan cerca Yo recuerdo Que fue eso Un huerto tan cerca Rompería la economía Es lo que escuché Que tendrían que irse A tomar por el culo Es lo que yo escuché Y dije Bueno Tiene sentido Porque quería Quería poner un huerto Y al final Bueno X Ah mierda Dos veces No Yo soy un viejo Yo soy un Vijo borrachos Por cierto Otra copita Porque estaba demasiado cerca De la zona segura Sí Pero Llevamos a lo mismo Que Yo realmente No supe Ay mierda Si no tengo Iba a Iba a meter Machetazos aquí No puedo No puedo Bueno Yo no sabía que era por eso Hoard no me dijo nada Y yo me quedé con la cosa De que me dijiste tú Si tú quieres esto Lo tienes Y si la gente Quiere hacerse la mesa De construcción Se lo puede hacer Me quedé con eso Porque fue lo último Que supe sobre ese tema Tía A tomar por culo Ah Estoy muy Nivelado aquí ¿No? Me da a mí Creo que ya tengo Demasiado nivel Para estar aquí Haciendo jiquipolls Vale perro Y las Wifu No las enamoras Hay que enamorarlas Dando las cosas Y eso no las interesa Es que En el mapa Existen más mesas De construcciones Pero no están Blipeadas Si las he visto Si he podido Ver dónde están Puto capitalismo Si realmente Todo y yo Queríamos hacer Los putos Ya no por tener Pasta Sino por decir Tenemos todo esto Que es nuestro Pero claro Estamos intentando Buscar la forma De hacerlo Para que pudiésemos Tener total Y absoluta Seguridad Y fue un poco raro La única Blipeada es esa Todavía abusó De fibra Sacando más de 30 dólares Y se quejó De que se bajara El precio De la fibra Dijo que se bajara O el precio O el dropeo Y bajaste Las dos Y ahora Resulta que La fibra Se ha convertido En una cosa Como la Como la madera dura Me siento frío Estoy como una abuela Pues abrir Puedes abrir a ti Que es para subirlo Un poco más ¿Qué me ha dado? Otra espada larga Mi cabrón Tu puta madre Espero que esta sea De mejor calidad Pues no Si nadie se ha quejado Por ti Que A ver Que van a decir Es lo malo De un juego Se puede abusar De todo Efectivamente Ay Que hostia Me ha dado Y se ha quedado ahí Como pensativo Diciendo Le he pegado Le he dado Igual que triste Tío Voy más rápido Que tú Voy más rápido Voy igual de rápido Que tú andando Colega Es increíble No Chatarra No A la mierda A la mierda A la mierda Deja de darme Chatarra Deja de darme Chatarra Tus muertos Ah Gracias En cuanto he En cuanto he dicho Lo de tus muertos Ya te has puesto nervioso ¿Eh? Juego Vamos ahí Pues una de las dos Total O sea Es que es obvio Que la gente Va a abusar De lo que pueda Va a intentar abusar De lo que se pueda Pero azul Es lo que Hacemos los humanos A tu casa Queremos Intentar la mayor Intentar conseguir La mayor ventaja O sea Si de repente Una persona Aquí nos dice Por cada Brizna de hierba Os voy a dar X Pues La gente Está en los campos Yendo a por Brizna de hierba De hierba Solamente Para venderlo Y es normal O sea Lo veo hasta lógico Sí Es normal Es que cada vez Consumo menos Recursos Como vida Y resistencia Porque cada vez Subo más de nivel De la espada Y como cada vez Que subo nivel Consigo más energía Y más vida Pues es un suma Si eso es lógico Dofus Si eso es lógico Dofus No Rudex Esa es la lógica Dofus No dices Sí claro La gente Si de repente Porque yo me acuerdo De que había Un objeto En Dofus Que era El enorme plomo Que lo vendías Caro Pues si vienes A buscar Pues si vienes A buscar Roll No buscas Abusar Cuando ves Que puedes abusar Avisas En vez de A probarte Patas de arana Cosa más cara Te jodas ¿Ahora? No Sería antiguamente Porque tendría Un drop O algo así O para Sastre O joyero Todo así No buscas Abusar Cuando ves Que puedes Aprovecharte Avisas En vez de A no Avisas En vez de Aprovecharte Quiero decir O sea Si es una cosa Mecánica Del juego En el que Tú puedes Conseguir Tu dinero Que realmente Si se fomenta El rol Que más da Que tengan pasta Mediante una Compraventa De un Producto Que va En touch No menos Mil Una Diez Cinco Cinco Mil Que dices Que dices Y será verdad Pues será en el touch Porque en el normal No Bueno también es que Las patas de arana Son un coñazo Tío Son un puto coñazo Dropearlas La verdad No es coña No 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 Porque la reunión Que se hizo Se fue el primero Que pidió Que se fomentara El trueque Ya Y luego el primero En abusar Para conseguir dinero Coño Es que Estamos hablando De Tao Que lo que hace Es A la gente Les pide X cosas O sea Una jornada 50 centavos Y a sus A sus Estos A sus Trabajadores Se pueden quedar Con Con todo lo que han conseguido Algo así Excepto la fibra Que entonces Tiene que fomentar eso Y como lo hace Sin dinero Entonces Y la cosa De fomentar el trueque Es que no haya dinero Sinceramente No puedes hacer Otra cosa Que no sea Porque en el momento En el que metes dinero Va a la Porque el trueque Al fin y al cabo Era antes de tener dinero Antiguamente era trueque Porque no había pasta Eso sí Claro Hasta que de repente Apareció la sal Que entonces Empezó a ser la moneda Es imposible quitarlo Pues ahí está la cosa Ahí está el problema Que en vez de decir Vale Te doy esto Por esto Porque así consigo yo Esto No Y sobre todo Porque yo Con La personalización De armas Es dinero O sea Y no darle balón ¿Dinero para qué? Tenía médicos Gratis Comida gratis Él tenía comida gratis Porque daba De comer A los demás Y sin él Y también Empezó a comprar La fibra O sea Más adelante Empezó a ir Comprar la fibra A 5 centavos Que era Más de lo que Lo vendía En el A la mitad De un centavo A la gente ¿Por qué? Porque Se devaluó Tanto de la fibra Que empezó A comprarla Él Para sus cosas Que es Los carros Y demás Dios mío Parezco enorme Me estoy dando cuenta Que parezco enorme Pero él tenía eso Debido a los troques Que él hacía Con vosotros Con la gente Del pueblo A mí por ejemplo Excepto que me pagase Mi mano de obra Porque también necesitaba Yo dinero Para que la gente Cuando me pidiese Personalización De armas Pudiese El El darles No pides hasta un mes Con esto Claro Claro pues Que avisaba De que se había bajado No Así fomentaba Otro error Pero no lo hizo Y yo Ni tenía ni idea Hasta ahora Que me lo dices Es que para Para que Es que no No hace falta Avisar De las cosas Simplemente Pues dijo Pues se ha devaluado Pues ahora lo compro yo A cinco centavos A grandes cantidades Porque había gente Que se lo vendía A doce A doce De esto Si se queja Es que está mal Es que ese es el tema Claro Vamos a calmarnos ¿Quién ¿Quién mató Que estamos calmados De los rojos Cojones Que pesado Te mato Voy a ver si Esta noche Juega También Juegos Al Dardai Que me dijo Que iba a comprárselo Y a ver si Le podemos dar Un ratillo Te apuñalo la vida El que te toca el culo Soy yo Que tengo la mano muy larga Ha llegado hasta Barcelona Mi puta mano Es que claro Obviamente cuando Si hay una cosa Que está devaluada Por la luz Y gloria del emperador Una de las pantallas De carga Es gloria al emperador Y dije Colabado sea el emperador O algo así Una cosa así Pero vamos Que era la cosa Digo Joder En el juego La virgen Venga Lo que me hace gracia La partida Que Que he puesto Era del 1 de noviembre Y estoy jugando ahora Al 30 de noviembre La madre que me parió Y mañana puede que empiece a currar Bueno Mañana curro Ya Ya empieza a currar En un chino En el chino En donde dije Ayer Pues ahí Estaba con la cosa De que a ver si me decían algo Los de La churrería Que necesitaban gente Ya Ya de ya Oh Bueno Todo gracias Buena Todo gracias Al emperador Será Ahí Me acabo de quitar uno Ahí les meto más Tengo 13 de grima Está la 5 ahí Y me has puesto Para que mejorase La última sugerencia Del grupo de Tao El día 19 No dudas Hereje Gracias a mí Ahí no ha habido Ningún Dios Que haya tenido Que estar Por ahí Tocando Me los cojones Cry pidió Poner caballos Puestos Y se puso Camara los telegramas No No fueron telegramas Esa fue otra cosa Que también Eso también hay que decir Que me molestó a mí también Pusimos palomas mensajeras A posta Porque así la gente Podía ponerse En sus sitios En sus casas Y todo Un puesto de palomas Para que los mensajes Llegasen A esa zona Y se puso telegramas Que no sirvió para nada Y se puede No se puede Construir un puesto Si se tiene que poner Oce No es algo bueno Porque al fin y al cabo Lo que quiere Lo Yo por ejemplo Como jugador Quiero hacer las cosas Yo Quiero ser yo Quien diga Esto es mío Esto lo he hecho yo Por mis cojones Lo que pasa es que Alguien más Yo lo puse Fue idea de Tamara Pero lo puse yo En plan Telegramas de Vulcan no mola Uy que usted tienes Ha sido a joder Ahí ha sido a joder Uy coño Tiene acceso a telegrama Será otorgado por administración ¿Ves? No Lo que teníamos dicho es Eso Que es lo que queríamos Está muerto Te arrebiento Hijo de puta Si Si Lo que pasa es que Lo que no queremos es Tener que estar pendientes De administración ¿Por qué? Porque Porque no Porque es como Ahora que vengan Me pongan la cosa Con lo fácil que es poner Un sitio Aunque sea un Palo Palo puesto De aquella manera Para decir Esto Aquí es donde Se puede poner Que a lo mejor Hay que programarlo Es que las palabras mensajeras No se pueden poner Y C ¿A qué te refieres Con que no se puede poner Y C Obviamente No es una paloma Literalmente Me refiero a Un sitio Como un palomare Donde tú vas a recoger Tu correo Porque por ejemplo Cry Si le mandan un telegrama ¿Cómo lo sabe? No lo sabe Así que Cuando va a Banhor Va a mirar Que Si tiene mensajes Pero ya está en Banhor O sea que la gente Que envía el mensaje Ya está allí Ya le puede decir Esto Lo otro Porque nadie usa el telegrama Nadie lo usa ¿Para qué? Los únicos que tenían Telegrama Aparte de Banhor Eran los Los Mabryan ¿Y qué? ¿Y qué? No No ha valido de mucho Hijo de puta Que salga otro lado tuyo Hijo de puta Sube de nivel ¿Qué me das? ¿Qué me das? Te mato de terror Es que en 1902 Ya no había Palomas mensajeras Murieron con los telegramas Y teniendo en cuenta Que estamos en una sociedad Donde ahora hay Un apocalipsis zombie No creo que hayan Chavales con O sea Principalmente el sistema De telegramas Estará destrozado Y bueno Digamos que entonces Hostia Son las 12 Las 11 Bueno He apurado Hasta las 12 Y ahora que La policy zombie Ha matado Los telegramas En vez de poner Gente y todo esto Y era calvo ¿Qué hostia tienes? ¿Qué hostia tienes? Hijo de puta Pues ahora me has salvado Más gente que tú Y que yo juntos Por eso Si vais allí Verás que pone Cartero Es que Que una persona Entonces el cartero Me está diciendo Que hay un tío Que se va a dedicar A enviar mensajes Pero quedándose En el sitio No sé O sea Y tostado No negro Tostado Claro Vivir en un puto país En un puto planeta Que bueno Digamos que Que era un poco fuerte La luz Un poquito Por rol Va una persona A llevar la carta Como toda la vida Pero Vamos a ver Si te estoy diciendo Precisamente Que cuando Vas a coger Un mensaje Tienes que ir Allí O sea Es como Quiero que envíes esto A tal persona Y hace Vale Cuando venga Se lo doy Que no Malentiendan Mejor eso que nada Al fin Al cabo Pero Para hacer una cosa Que realmente No hemos usado nadie Porque solamente Lo habrán usado Algunos Por las risas Porque yo realmente Tenía pensado En decir Enviarme un mensaje Haciéndome un pedido Haciéndome un pedido Y nadie hace nada Y digo Joder Por eso Tú podías Rolear Poner el buzón Pero es cosa Administrativa Te estoy diciendo Que eso A la gente Pues no le gusta Estar pidiendo Todo el rato A mi no me gusta Estar pidiendo Ahí digo Que pereza Tener que estar ahora Sacando el ticket A ver Es un script Encriptado Que coñazo Que coñazo Pues con el tema De los telegramas Podríamos haber hecho Como una fortificación Ay no ¿A qué A qué he venido yo aquí? Voy a ir a hablar Con el tío este Que vende cositas ¿Dónde está el hijo de puta este? Que vende cositas Oye hijo de puta Mató a una niña Porque hubo una persona Que le estuvo Caer comiendo la cabeza Y además Era un Era un aseno Hijo de puta Si tú vas con el rollo De matar al seno A tope Te odio Cualquier cosa Es buena Para tocarme Los cojones Con eso Te odio Hijo de puta Excusas Hombre Pues sí Una excusa Muy buena Que le estaban Manipulando Literalmente Igual es una buena Excusa ¿Sabes? Vale Te Acabo de tirar a nada Porque me enervas Porque me puto Enervas Telerock Por eso te digo Que no todo Es decisión nuestra Algunas cosas Las hemos implementado Lo mejor que se ha podido hacer También que cueste 50 centavos Es una putada Para la gente ¿Ves? También otra cosa Que En vez de que sea gratis Pues está ahí Que se necesita pasta Hay muchas cosas Que se necesitan pasta Y no se puede ¿Lo revisaste? ¿Para qué? ¿Para qué iba a revisar yo Una cosa que no utilizo? Que sí Que es muy fácil hablar Sin saber Ya Pero Si a mí me dice Por ejemplo El de Telegrama Me dice 50 centavos Por hacer esto Una polla Que te coma Lo busco por aquí Por el pueblo Y si no está Me da igual Ya lo pillaré Por ejemplo La gente Puede decir Puedes enviarle Una carta Al armero Y que te Y que se ponga A hacerte un arma Que cuando lo vea Se lo ponga en el banco Y cuando venga Está helada Se podría fomentar eso Hacer pedidos A A la gente Más al armero Porque soy yo El que no El que mayormente no está Porque llevo dos días Sin venir Sin venir Mucho mejor Rogalton No sé quién es Rogal no es el que está Con 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 el señor Del caos core El de los puños Imperiales Claro Pero al final Lo que estamos hablando Veo mucha queja Pero Pero Y poco es comentando Administración Claro Porque Si no tú estás Tienes fácil El comentarlo Pero como No Como habéis dicho Muchas veces Que la limitación De Pues digo Pues a lo mejor Esto no se puede hacer O Cosas que voy pensando Y digo Pues a lo mejor No Cosías Que al fin y al cabo No le estamos diciendo A nadie más Cosa No le estamos diciendo A nadie más Que esté mal O sea Simplemente Yo por ejemplo Me he quemado De tanto rol Y Cray Pues por lo suyo Bueno Y todo Todo industria Porque bueno Han pagado justo Por pecadores Pero No estamos diciendo Nada malo Como Por ejemplo A Hope Le dije Tú disfruta Las cosas Que yo digo Porque me dijo Te metes esta noche Y digo No tengo ganas Pero se va un jugador Por eso Entonces está feo Bueno Pues eso Tiene muy poca paciencia Y Las cosas que dijo Él decía Que no se le tenía Muy en cuenta Aunque sí Por bambalina Pero como no se le dijo Nada Pues eso Pues entonces eso ¿Te has dejado Todo el rol O Lo has aparcado? Lo he aparcado Lo he aparcado un rato Porque Es que llevo Bastante tiempo Solo jugando a rol Y es verdad De que Había gente Que me veía Por variedad Y Me he enfocado Tanto en rol En rol En rol Que donde más Gente tenía Viéndome Pero Me quemo Es que me he quemado Pues ya está Una copita Tómatela tú Puto borracho Yo es que Exijo para un rol Un cofle Se lo dijo Que tenía que esperar Porque Sacra Estaba ocupado Y se exigió Que fuera ya Fue así O sea Lo dijo así Perse Digo Lo quiero ya Quiero el opio ya Pues fue como Por favor Que sea lo tanto posible Pulca no mola Que no mola ser esto Asqueroso Lo dijiste tú Por él Que fuera ya Si lo del opio Lo estoy diciendo Ahora O sea No se estuvo Tocando los cojones Todo el rato De decir Oye Dámelo 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 ya Venga va A tope Con sigismo Lo del cofre Es que ahora mismo No estoy entendiendo Lo del cofre De tonto y mierda ¿Ya estás? Bien Dime Tengo una recomendación Para ti Estanterías Juegos de mesa Me con tu puta madre ¿Qué mierda es esto? ¿Payaso? De la vida A las 15 Bueno ¿Y qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Machate ¿Te interrumpo algo? ¿Estabas observando a alguien? ¿Eres de esos? ¿Te gusta el rollo? ¿Eh? ¿Te gusta el rollo? ¿El pedazo de sinvergüenza? ¿Te va ese rollo? ¿Eh? ¿Guerro? ¿Quieres un guerro? Por cierto Pesca, cocina, decoración, farmacia No tengo magia Pude Su puta madre A tope Yo sé que exijo para un rol Un cofre Se lo digo que tenía que esperar Porque Sagra estaba ocupado Y se exigió que fuera ya copiado ¡Ah! Vale Lo del cofre Ya No Yo ya sé Lo de exigir el cofre Sé por qué Pues porque la persona Estaba Haciendo Estaba pidiéndolo Y estaba poniendo Específicamente Lo mismo Que se le estaba pidiendo O sea Estaba exigiendo porque Eso Vale, 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 vale Ya Vale, vale Vale, ya 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 Ahora que Lo he leído Por segunda vez Vale, ya he entendido Pero Sagra dejó su trabajo Para darle sus cosas En el momento exacto La gente tiene más vida Ya, ya, ya A ver, se lo he dicho A ver, le he dicho No puedo ahora Que Quien esté Que Que se espere Que no se preocupe Que Que lo va a tener Y ya está Que no se vaya Con Tanta Dontería Se le dijo Que tenía que ser Ya Porque Alguien estaba Roleando Que se había perdido Algo Y tenía que ser Ya No sé Ah, uno de vida Joder, te mato De una De un compañero Muy mierda Rudel ¿No te gustaría Unirte a una horda De fanáticos Xenófobos Ultraviolento Como los templarios Negros? No quiero ser De esa caraña Después está Que se lo comiese ¡Cómetelo, perro! Por lo menos Estoy subiendo Lo de minería Algo, algo Venga Hereje Tú, casi ¿Tú crees que Todo lo de Lo de Se ha matarse Y todo esto Es por la gloria Del emperador Y a tomar por culo ¿No? Está bastante feo Que pienses así No, muy feo Exacto Así es como te instruye Tu emperador Está muy bien A ver Estoy subiendo De nivel Lo que no está escrito Es más Por culo de la manera Adentro Sobre Igo Sobre todo Taus Ah, sobre todo Taus Por eso mismo digo Que joder A mí me tocó Las pelotas Que sabiendo Que se harían Cambios Al pasar las vacaciones No tuviera paciencia Coño, a ti No te lo dijo Se lo dijo a Sacra Y Sacra podría haber dicho No Esperas que estoy trabajando Y no puedo hacer nada Coño Como también le he dicho yo A A House Digo Tronco Te tienes que imponer Como guardia Macho Que te están tomando Por el pito del sereno Que se lo he dicho Digo Tronco Vamos a montar El evento De Warma Dijo a Administración Que si lo haría Y seguimos esperando Lo de Warma Al final del evento De Warma Lo ha montado otro player Y el opio Tiene que salir De algún lado No del aire mágicamente Sobre todo con Taus Me dan un asco No, ya, ya Ya te he visto Lo de los Taus Esto me interesa Y se cerró Y lo voy a partir La pana Ábreme Cerro O si Claro Es que tampoco Es lógico Que aparezca El opio En tu casa Y ya está ¿Sabes? Ya Si la cosa Es el ciego Y decir Ya estamos trabajando En ello No te preocupes Yo no quería Tiene insectos ¿Para qué? No hay cosas que envenenen Pero quedará los dos Me cago en todo Tu Santa madre Aquí me tengo que envenenar Si o si Quiero recordar Por eso me dan tanto De esto ¡Ay! Pues Me cago en tu Puta madre Juego Coño Ya se dijo Pues Supongo que a él No Porque Un alto mando Le dejó A un soldado raso Pégate un tiro Por el bien supremo ¡Bum! Yo No soy de esos Yo soy de ¿Para qué? Y ya Y ya me lo pegaría En un tiro a mí Ya ¿Para qué? Porque te lo exige tu Te lo exige tu emperador Y yo Mi emperador está muerto Joder Lo que quiero es que me pegue un tiro Porque a ti te sale la polla Cachón A mí no me sale la polla Pegarme un tiro Porque a ti te salen los cojones ¿Tú quién coño eres? Anda Rudex ¿Tú también has venido? ¿Sabes Rudex? Creo que hay algo raro en esta sala Llevo un rato explorando esta cueva Y estoy seguro de que esta puerta sabrá Si destruyemos esos cacharros Llevan una corazonada De cazatecharo si quieres Supongo que habrá que probar Oye Rudex ¿Sabías que estos cacharros se regeneran A la vez que sales de la cueva? ¿En serio? Pues sí Si tienes que destruirlo todos Tendrás que quedarte en la cueva Hasta que hayas terminado No sé si voy a tener fuerza Para contar tanto Para eso están los sacos de dormir Este Tendrás un saco de dormir ¿No Rudex? Pues la verdad que ¿Qué? ¿Estás mal de la cabeza? Si quieres explorar cueva Necesitas un saco de dormir En fin Como está visto que no tienes ni idea Te daré el mío Toma aquí tienes Otra gracias Tampoco viejo Pero aún se puede aprovechar Lo he subido Que sí Que de puto A tu casa Gorda puta Venga Sácame para Subir de nivel Mierda Bueno Pues nada Vámonos Hola Simio ¿Qué es eso? La muerte Un gran demonio Aquí ¿Tú qué coño haces aquí? Mist ¿Qué estás haciendo aquí? No te iría por la granja Así que vine a ver Si estabas aquí No me puedo creer Que hay un monstruo Tan grande aquí Y míralo Está asustado ¿Asustado? Lara Seguro que lo han traído hasta aquí Contra su voluntad Rudes Utiliza tu poder Para devolver la segunda Quiero decir que Si logro derrotarlo El retorne lo mandará de vuelta Eso es De acuerdo Vamos a ver Será mejor que te alejes Mist Este combate podría ponerse feo Yo creo que Mist está metida en el ajo Vale Pero por favor Ten cuidado Lo tendré Perra Que me pegas Vuelve ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? Si no estás discutiendo Con el bien supremo Te meten en un capo De concentración esterilizado Y aislado Los Y aislado Los ¿Estás bien? He sobrevivido Eres increíble Rudes Seguro que en realidad Eres un guerrero de género Y me está tocando ya mucho La polla Que me esté un tío Dando por el culo Como si no tuviera Algo que hacer Me cago en la hostia puta Cállate La boca Joder La gente que te envía 20 mensajes En WhatsApp Tío Y me sigue enviando ¿Seguro que en realidad Es un guerrero legendario O un caballero sagrado? ¿De verdad crees eso? Bueno Como no conocemos tu pasado Al menos podemos apuntar A más alto Tú eres culpa En cualquier caso He logrado poner a salvo El alma del gran demonio Menos mal Me pregunto Cómo habrá hecho Para llegar hasta aquí No tengo ni idea A ver si A ver si qué Tal vez tenga algo que ver Con esos estandos artefactos Que había dentro de la cueva Pero no sé quién puede haberlos puesto allí Y con qué fin Ya En cualquier caso No podemos hacer gran cosa Aparte de esperar a ver qué ocurre Cierto Bueno Voy a Yo voy a Prender el camino de vuelta Chao Hasta luego Si el emperio no le hace Te mata o te esclaviza Poco más Poquitas cosas más Es que me siguen mandando cosas Tío Qué pesadilla colega Saco de dormir ahí todo Asqueroso Toma Para adentro Me Toma Me 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 hace que lo tira con odio Me Toma Me Por por culo Nazan culo Es que eso está muy mal planteado Eso de que si o si te tenga que envenenar Me parece una mierda Y hay una facción del imperio Que no conocía Y mola la verdad ¿Quién? Lo de que todos son El patriarca Dice No, no Tú eres el patriarca No, yo soy el patriarca No, yo soy el patriarca No, yo soy el patriarca El hijo de puta Tiene un hermano gemelo idéntico Que son los dos Al fin y al cabo Pero que Cada uno va a su bola Death Oaxac Ok No sé lo que es Uy Uh, como apreta el sueño A comer A guardar A guardar A comer Madurísimo Vamos Son todos los marines unidos En una legión Son los marines esos que Como era Que cogen de cada facción Y se meten en esa Y que es como lo más duro Que hay en todo el rollo este La mierda Sí La legión negra Vamos Porque van todos de negro No la he conocido la verdad Me ha molado Esto no puedo Quitarlo con me Me Joder Me parece como que me Toma Minería Minería Me Me Ojo Que esto es de tarde Y no tarde Me Vámonos Vamos a volvernos Mierda Corre perro Corre Maldito Zampapenes Madre mía Todo año Esto es enorme Eso dijo ella Yo te ponía más En los cicatrices blancas La verdad No cicatrices blancas ¿Qué es eso? ¿Por qué me estás Insultando en mi cara? Perro Tienen que graciar grandes y fuertes Para matar a todos mis enemigos Ojalá Ojalá Vamos a volverse Vamos ya 4 5 6 Una legión de marines Su primera Primarca le dijo Al emperador Que era un tirano Despota Una legión de marines Su primarca le dijo Al emperador Que era un tirano Despota Una pequeña herejía Los huevos cuadrados ¿No? Hombre El emperador no es de Me insulta Este reviento La puta boca Era como Esto viene Está mal Pero Esto viene Es que el problema Que se tiene En Warhammer 40.000 Es que la gente cree Que él mismo El emperador Se cree dios Y es mentira Él nunca se creyó Un dios Si me sirves Insulta Si, claro Es como Me importa una mierda Que me insulten Mientras me hagas caso Es más Algunos de sus hijos Le odiaban Y siguen siendo Fieles al emperador Porque hicieron Un pacto con él En plan Yo te voy a servir Y siguen siendo Fieles a él Aunque no les guste Exacto Pero es un dios Otra cosa no Pero dioses Porque Se ha convertido En uno Es gilipollas Creo que Creo que Está mal entendiendo Que insulten Al emperador No significa Que sea Cosa mía O sea Si el emperador Ha hecho Mucho bien Por la humanidad Dios Dios y mesías O avatar Un dios Es un dios No puede ser Mesías Porque el mesías Es el que El que va Con la palabra De dios O no No puede ser Mesías Ya tranqui Eres un poco hereje No pasa nada Mientras no me toco los cojones Mientras no me vengan Putos subnormales A decirme Muerte al hereje Como Precisamente Eso es lo que No quiere El emperador No quiere Que nos enfrentamos Igual el hereje Es tu Pero Pero tu eres el hereje No se yo Para el adeptus Mechanicus Si Esos son gilipollas Estoy orgulloso De al H ¿Has mejorado La remesa De perro Ay Golfo Te voy a vender Esta Solo te voy a vender Una Pero esta me interesa Tiene 12 Y esta tiene 11 Pone nivel 2 Pero Fuck it Toma Yes Ay no Perdón Martillo Adelante La gloria De emperador El Mecanicus Da miedo La verdad Los mecánicos Son gilipollas Profundos Los pobres Mira que te meto así Son son normales Profundos Es más Ay no Tú A tu casa Pasa prima Pasa prima ¿Cómo? A tomar por culo Me he gastado el dinero Abraz ¿Dónde está el alcalde aquí? No me acuerdo ya Ah, estaba en la parte de arriba Belisarius actualmente ha cometido Herejía contra los mecánicos Belisarius, me suena ¿De qué me suena Belisarius? Ahí Ahí estás Puto viejo choto Es cierto que me he tratado para Con una demonia en la cueva No he pensado que hubiera pinchos tan grandes en esa cueva Es un poco preocupante Pero en fin, Roder También hará que le daré un pase Para la cueva Toros Listo, aquí tienes tu pase A tomar por culo Lo has hecho de puta madre Así que venga, toma Vete a jugarte a la vida en otro puto lado Subnormal Te dice Así En tu puta cara A ver si estos tienen algo que decirme Que, Roder No tienes tiempo de aburrirte, ¿verdad? Si encuentras algún manjar exótico en la cueva Toros Te dará un buen precio por él Ya me lo parecía, Roder Esto es un guerrero, ¿no? Buah Te voy a reventar Como no te han reventado en tu vida Tiene una cueva Toros, ¿no? Si encuentras algo interesante Te lo vale O a ti O a ti Te lo voy a traer Vaya Vamos a rezar Me va a estar cerrado el uno Pero seguiré rezando por ti desde aquí No sé quién puse a seguir adelante Pero si alguna vez te sientes perdido No me voy a enviarme ¡GORDE! Parece que eres todo un aventurero, ¿no, Rudex? ¿Eh? ¡Hijo de puta! Este tenía... Piense Quiero construir un establo Establo que ven hasta cuatro monstruos Si aún necesitas más sitio Puedes excavar sótanos bajo los establos Voy a construir dos pisos subterranos por establo Aunque no sé de dónde van a sacar tantos monstruos Eso sí Los monstruos domesticados pueden acompañarte a las cuevas Y ayudarte a cultivar tus tierras En lo ron Que resulta el precio Te harán falta mil monedas y cien tablones de madera ¿Cómo lo ves, Tauro? No No lo quieras Ese establo no tiene más que decir No De fuego De fuego Quiero ampliar mi casa Tienes que ampliar tu casa De lo contrario Nunca conseguirás casarte Y tienes... Si no te compras una cama de matrimonio ¿Dónde vais a dormir tu esposa y tú? Ahí encima de mi perro Pero la obra va a necesitar Dos mil tablos Y doscientos mil ¿Doscientos mil? Vaya ¿Te parece caro? Es lo que valen las casas A mí no me interesa Ya No sé si... Me pregunto qué tipo de monstruos vivirán en la cueva de toros ¿Toros? No me pienso, tío Hijo de puta Estas fresas son mías Esas fresas son mías Soy el único que las... Soy el único que las hace Nunca lo domestiqué, la verdad Puta madre Qué bien Qué bien Uno soltero Qué bien uno soltero Vamos a hablar con esta gente ¿Quieres explorar otra cueva? En serio Deberías tener un poco más de cuidado con lo que haces ¿Es que no te enteras de que podrías morir si te desmayas allí dentro? Sí, hija mía Quiero morir Déjame morirme Hola, Rudes ¿Puedes prepararme una poción? ¿Una poción? No tienes botellas vacías Y no puedes llevártela tal cual Necesitas un recipiente para llevarla en la mochila ¡Que te follen! ¡Hijo de puta! Para adentro Neutralizador ¡Ah! Fertilizante y abono Sí Vale Vale, vaya Has conseguido un pase a la cueva de toros No creo que pueda convencerte de que no vayas Así que haz lo que quieras Pero cuídate Así me gusta Que tendréis que soy una puta alma libre Que me coméis los cojones ¿Tienes un pase para toros? Tú procura no ponerte en peligro o vas a acabar mal Adelante ¿Cómo? ¿Que ya tienes un pase para la cueva de toros? No está mal Hijo de puta Eso era mío Payaso Ah, verdad Buenas ¿Tanto te gustan las emociones fuertes? Si tú supieras Te iba a poner a 20 uñas yo No hay nada más casposo que decir eso Es decir Te voy a poner a 20 uñas Y te voy a ir de pa, pa, pa Así Diciéndolo así Tú, ¿tienes algo para mí? ¿Crees que tu espada se hará suficiente para enfrentarte a los peligros de Tauros? A tu puta casa A tu país Estoy en el Pues hablo muy mal Hermano O sea, voy a decir cosas Que te follen Joder Puta Bueno Voy a guardar Safe State Ahí Ni puta idea de dónde estoy yendo Ahí, me lo he quitado Ah, mira Clima de la cueva Ambiente muy fresco Acto solo para cultivos de otoño Vamos a ver Joder, qué pesada la colega Lo tengo más fiesta que el cerrojo un penal Rudex Mist, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, ya sabes el dicho O villas bobas Donde van una Van todas Ya Oye, Rudex ¿Sabías que las estaciones no cambian en la integridad de las cuevas? Sí, ya lo sabía ¿Sí? Me suponía que eras un chico listo, Rudex Veo que estaba en lo cierto Suerte con esos cultivos Bueno, es saberlo Bueno, tengo que volver a casa Bueno, es saberlo Quete puto Ah, se me olvidó Dice que si cultivas algo durante más de 30 días Brotarán hortalizas fantasma Que si cultivas algo durante más de 30 días Brotarán hortalizas fantasma ¿En serio? Me encantaría saber qué pinta tienen En fin, solo quería que lo supieras Por fin has dicho algo interesante Hija de mi Venga, sí, hombre Venga Veneno Veneno Dame veneno que quiero morir Dame veneno Hostia Muerte a los Muerte a todos los A los que son distintos a mí Hijo puta Ah, me ha quitado ¿Qué te ha sido por aquí? Ya Ahí Pin Pin Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Once Otoce ¡Joder! Necesitaba doce, tú Me cago en su puta madre Estoy paralizado, eh No puedo hacer nada Me la pongo en el hombro Y parezco la sota de bastos Tú eres tonto ¿Para qué lo tiras? ¿Me han dicho tú que lo tires? Ya ¿Y por qué me haces caso? Gilipollas Ahora ¿Alguna de estas plantas Que me quite la mierda esta? No No, por lo menos me haces No me haces No me apaño Claro Venga va Espera ¿Cuántos tenemos? Ciento treinta y cuatro Joder Ah, bueno Diez Bueno Ciento cuarenta y cuatro Y una de estas Uno Vale Que alguna de estas Me quite esto No No me lo voy a quitar A tomar por culo A tomar por culo A comer A comer Ahí Ahí Coño Portaliza Fantasma Es que estoy ahora con la duda A ver cómo son ¿Cómo te los he hecho? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Muy bien Quería darle aquí Mánchate Ya, si lo sé Ya lo sé Buenísimo eso Vale Tocón duro ¿Por qué me insultas? No soy un tocón Ay Ay Ah, coño Ah Yes Ay, coño Sacar un tocón es un dolor Ya Lo sé He visto He visto imágenes de gente Sacando tocones Pues no es un jodido No es un jodido ni nada No ni nada Joder con el paralizado Los cojones Seguiré con ello incluso mañana Voy a intentar ir ¿Cómo quieren fomentar la economía en el puto pueblo? Doctor He vomitado Imagínate hacer el tío Es gilipollas Antídoto para sangre Ah, vale Sí Tengo dinero Me acuerdo que Tuvimos que ser hasta 6 en 1 A pulso ¿A pulso, hijo de puta? ¿Pero qué? ¿Pero qué te pasa en la cabeza, cabrón? ¿Pero dónde vas? A pulso, bestias Se os va la pinza, eh Se os va muchísimo Pero no sé ¿Qué te pasa en la cabeza, cabrón? ¿O qué es? Voy, venga A pulso ¡Ya, ya! Joder Qué bestias Voy a probar a estar Todo el rato Hacheando Talando Que bueno, talar es un poco relativo, ¿no? Y lo saquemos Que conste en acta Señoría Que conste en acta De que sacamos esa mierda Con mucho sudor Muchas lágrimas Pero lo hicimos Pues es lo que te mereces Un fireball No puedo hacer un fireball No me dejan No sé por qué No me dejan hacer un fireball Igual debería de romper los que están al lado En vez de hacer gilipollas Pero bueno ¿Sabes? Que no me dejan hacer fireballs Igual si rompo antes esto Pues mucho mejor Vale Mételo 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 Janing Vamos Dale Nos dijeron Pillar las palas Y empezar a acabar Fue uno al almacén Y trajo una cuerda Ahora, ahora Voy a acabar con tu puto seso Mierda Qué bestias Vamos ahí No por culo A fanculo Estoy al ocho Dale ahí Métale Dale Métale Otra Dale, dale Tama cabrear Mi puerto paladar Vámonos ya Ah, toma por culo está Tu casa Tu vieja Por cierto Vi ayer El El directo de host Qué hype tiene Me pareció raro Creo que lo de Esta doblada Al fin y al cabo Es por el Por la región O sea No era Ahora vamos a ver La versión doblada Y era en español En todos los lados Supongo que hubiera sido Solamente para nosotros Fue como un parto forzado Sácalo señor Tú como sabes que es un parto forzado Cabrón Puedo darme otro daño No preguntes Ya lo he hecho ¿Qué está pasando ahí? Pues hubo Un parto forzado Y lo estuvisteis haciendo a pulso Tuvisteis que sacar Un niño de una mujer A pulso O sea Forzando el parto Tío Esto es una mierda Está haciendo gilipolle Me han salido los cojones Al puto juego Otros huevos Polémica por la peli del Mario Porque no hay ni negros Ni latinos Y de la verdad Si estaba la señora preñada Y ya Y al W Tú has tenido mucha vida Yo creo que has tenido demasiada vida No, pero Si he asistido Un parto con una abuela Cosa más grotesca Una abuela Tía 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 Una señora Que en sus tiempos Eran Que en sus tiempos Era comadrona Hostias Yo decía Que tenías que hacer O con Mira, no Eso así no Señora, por favor Cállese Como no, no Porque lo estáis haciendo fatal Mira, dejadme Como sé que me va a pedir más Pues Ya ves tú a mí corriendo Pisos arriba Pillando toallas Y aguas calientes A patadas En la En la puerta De la En la puerta De los nervios La virgen Estoy esperando A que se cambie De estación Para poder Hacer los costitos Mejores Toma 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 Sufre perro Y creo que esa Ya El miércoles Cuando El subnormal este Ya tiene El subnormal este Sabes Y es el que me está Mejorando las cosas Pero bueno El subnormal este Me haga la Esta El martillo Y pueda romper Estas mierdas Estoy en el estanco Pillando tabaco Salgo Y todo el asunto La señora Grito Tráeme esto Tráeme eso Pues entonces Vaya puta La gorda La verdad Me vas a traer eso No Señora Cállese Es que lo estás haciendo mal Que te calles Joder Pero cuántos años Tenía la mujer Todo sale bien El niño Sale bien el niño Como nota Como me imagino Si no No lo estuvieras diciendo De este modo Si hubiera muerto el niño Bueno Podrías haber Podrías haberme dado El bajón De repente Tú eres de esos Vamos ahí A comer A comer Vamos a ver si No Ha dicho que Dos días Pero ¿Qué que se te diga? Uh Viejo puto Aún no he terminado Con lo que me encargaste Porque cuando aquí Ya está terminado Acá está Voy a tener que comprarle A este Si tengo idea A ti no Perdón A ti está Joder Ahí Rudes Coño Que eres tontísimo A llevar unos Tres Porque Me lo estoy oliendo Lo que va a pasar Vale Pues por ahora No voy a ir Porque me estoy oliendo Me va a reventar Pero vamos Uno Siete Ocho Nueve Diez A comer Vamos allá No salió No salió todo bien Luego La abuela Antes de irse Me dio un caramelo Ah mira que bien Como muchas gracias Por haberme Haberme sacado Al mal de mi interior Toma un caramelo Ya se ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me ha gustado un poco raro ¿No? La pua Vale Toma un caramelito Niño ¿Qué te lo ha ganado? A ver Señora Igual no debería darme usted caramelos ¿Te lo ha ganado? Pero señora Que te la ha ganado Se ve que era de un pueblo Que era de pueblo Una campechana Que te dio un lujo, ¿no? Un manjar Esto es Gloria bendita Ato, mal por culo Ato, mal por culo Culo Para adentro Estaba bueno Era de eucaliptos No sé a qué sabe el eucalipto A comer toda la mierda Que nos encontremos por el suelo Porque eso es lo que tienen que enseñar Los buenos juegos de Nintendo ¿Ves cosas en el suelo, niño? ¡Cómetelo! Te dará vida Hostia Amenta muy fuerte Me han dado No me envían nada Hola, maja Cosido un pase para el Cogator Sería estupendo Está claro que tienes mucho talento Lo queremos una polla Que no me cabe en los pantalones ¿Qué te parece, amigo? Como concepto Venid a mí Si tenéis lo que hay que tener Hijos de puta Pero antes me voy a curar Porque no me fío de mí mismo Porque soy indeciso Hasta en mis En mis temores más nocturnos ¡Quiero comer plantas! La verdad es que últimamente Estoy teniendo una dieta Que me gusta mucho más La verdura Que La verdura Las hortalizas Todo eso No me toques Demonio de los Demonio de los cojones Demonios de los cojones Voy a palmar Un cuerno de demonio Adentro Me ha salvado La gracia de Dios ¿Sabes? Fue muy mal Fue muy mal ¿Querías que muries o qué? Quiero usar Fireball Quiero usar Fireball Fireball Tío, es que quiero romper Todas estas putas piedras Que no veas como, joven Y luego vendrán Las tormentas estas de mierda Que dicen Ah, esto es tu cultivo Mira Esto era tu cultivo Yo ceno codillo Como debe ser Ni soy Ni soy una cabra Ni soy una cabra Ah, lo de muy mal Por comer Más verduras Coño, que sano Hostia Pero no porque sea sano Algo así Es simplemente que Me gusta Me han cambiado los gustos Ahora me gusta mucho eso No sé Me ha dado Eso sí La carne picada De pollo Y eso Me mola mucho Vamos, perre Dejadlo correr Pero que han pagado Su normal Una escadilvada Siempre entra No sé lo que es Mi puñetera y la verdad Lo que es Si por lo que me estoy oliendo En el Con el chino Voy a Voy a hartarme A comer Cosas Parece ser Porque como van a tirar Las cosas Que no se vendan Pues yo digo Pótamelas a mi Que me vas a tirarlas Anda a tomar por culo Las hago yo Las hago yo Las hago para mi Pues tengo pensado eso De De hacerme yo De esto Hacer lo que me digan Y lo que sobre Para sacar Lo que pasa Es que tengo ganas Me van a hacer Ensaladilla rusa De esta Que va a ser como ¿Cuál es tu ensaladilla rusa? Por eso voy a ir A las once Mañana De la mañana Mañana De la mañana Porque Al fin y al cabo No sé que quieren Realmente Es una torta De verduras Catalana Con benegena Pimiento morrón Y cebolla frita Ojo pues Tiene buena pintaza Como una benegena Rellena Pero de Pero de verdura ¿No? Y hortaliza Bueno Hortalizas Bueno no Verduras y hortalizas Por el caso no No mismo Bueno no Que es algo raro Porque Verdura Es todo lo que sale Del suelo O sea Todas las hortalizas Son verduras Pero no todas las verduras Son hortalizas ¿Vamos ahí? Te respeto Mira Aprende Tocón de los cojones Estoy aumentando el este Lo que pasa es que La herrería Farmacia y decoración Me gustaría Mi Bueno La cocina Comunicación y acampada La acampada Es una mierda El que Dormir Sabes Ah me vas a enviar Una imagen De lo que es Yo me acuerdo Que mi hermano Nos hizo Una lasaña Pero de verdura O sea Que en vez de pasta O sea En vez de los Pizos de pasta Era berenjena Y esta vez Sabe rico Se le puede poner Olivas O anchoas Según el gusto No le pongan Nada de esa mierda Las anchoas Las quitaba Pero Ojo Es como una especie De pizza Es esto Vale Está rico Puede estar rico Puede estar rico ¿Qué pasa? ¿Por qué esto me ha...? Tío Doce mensajes No me jodas Doce mensajes Del mismo tronco Es que Flipas Si a la carta O sea Mal Pero Mal pero bien La madre Vale Un momentillo Un momentillo Esto no creo Que pase nada Porque lo ponga Desde hace ya Una semana Rockstar Anunció Su nueva política En cuanto a Servidores Roleplay Y la licencia De propiedad Estas tratan Puntos relativos A la imposibilidad De monetización De ningún tipo De los servidores Puntualizando ciertos datos La imposibilidad De creación Del mapeado Base O modificación De mapeado Que tenga que ver O intervengan Con su código Nosotros estuvimos Valorando Y esperando Noticias de esto Mientras desarrollamos El servidor De otro server De rol Hace unos días Hemos recibido La noticia De cierre De algunos servidores Extranjeros De 5M Y RedM En cuanto a estas políticas Viendo que es algo serio Y que pese a que Muchos servidores Vayan a realizar Esas acciones De forma ilícita En nuestro caso Queremos llevar Todo nuestro contenido Y propiedad De forma legal Tanto con nuestra seguridad Como la del usuario Por muy aleatoria Que sea la intervención De Rockstar En los servidores De CFX Y algunos extremos No queremos Errascarnos A hacerlo De mala forma Es por eso Que viendo La incapacidad De mantenimiento Del servidor El tener que estar Con mil ojos En cuanto a los mapeados Y varios puntos Más que aclara La política De CFX Y Rockstar Hemos decidido Cesar el desarrollo Del servidor De Redem Otro a la mierda Sin embargo Esto no es un adiós Ya que nos encontramos Desarrollando una alternativa Desde hace unas cuantas horas Es una alternativa Viable De rolpe y de En GTA Lo cual nos permite Una libertad más amplia Siempre respetando Los puntos necesarios Y de forma legal Esta idea es muy ambiciosa Por lo que nos llevará Bastante tiempo de desarrollo Pero vamos a realizar De la mejor manera Y mostrando Nuestro progreso De forma continua No nos encontraremos En Fire Ni en Rage Debidas a sus limitaciones Tanto monetarias Como legales Para con Rockstar Os iremos informando Poco a poco Nuestro proyecto Va a tratar De un universo De temática Cyberpunk En el cual La evolución tecnológica Irá a mano De lo que los jugadores Vayan haciendo IC Y pondremos De un sistema Novedoso Y se irá desarrollando En el paso del tiempo Asimismo La idea de ir haciendo Diferentes Estrés test Betas Etc Todo pudiendo ser Apoyado por la comunidad Veremos de que manera Aclaramos que nunca Podemos decir 100% definitivo Pero todo nuestro esfuerzo Va a estar presente Sentimos mucho Las molestias Ya que esto Escapa de nuestras manos Los piratas de Blizzard Pero Si no es Blizzard No es Blizzard No es Blizzard A ver una cosa Que he tenido Demasiadas cosas Espero que os mole Ah, vale, nada Pues otra cosa Ya, pero que se jodan Mi server lo cierro Lo cerró Blizzard Que se jodan, ¿quién? Nos jugamos nosotros O sea, que no quieren que la gente monetice Si dieran ventajas sobre ello Que quieren cobrar Vale, ahora entiendo Ahora lo compren Que quieren sacar Joder, que susto, su normal Imbécil de los cojones Vámonos Todas las donaciones a server privado Para ellos En pocas palabras Sí, normalmente No me parece una guarrara De parte de Blizzard Como, ¿qué pasa? ¿Que necesites más pasta? Es que es... Es del género gilipolles A dormir, gordo, puto Blizzard, rock, rockstar Todo lo mismo Realmente sí Son gente que quiere pasta Y punto Pero es como, tronco O sea Si realmente está vivo La gente compra el juego Solamente por eso A ver El Red Dead Redemption 2 Es muy bueno Eso es obvio Pero No puedes ir poniendo a la gente Esas cosas, ¿sabes? O sea Sí, pues a saber el rol El tema este Porque no sé en qué consiste Perfectamente O sea Puede ser una putada Para que ya no haya donaciones Que entonces sería como Entonces, ¿qué sentido tiene Hacer un servidor? Si se tendrá que mantener De alguna forma Ahora no mucha gente Va a hacer servidores Porque al fin y al cabo Hay algunos que lo hacen Lo hacen por amor al arte Eso es verdad Pero Se cierra el Red Dead Y el de GTA Va a ser una risa Sí Mayormente Pero este que hemos visto Es de uno Que era un proyecto Que yo tenía ganas De jugarlo Quería ver qué tal Qué tal estaba Y parece que se va a ir A tomar por culo Porque Las primicias En los servers Siempre molan Es como Va a ser esto Va a ser lo otro Y dices Puta madre Pero después dices No es tanto como yo quería Porque claro Uno se hace ideas Se hace ideas Ya sale en medio No es rol de mesa Ya lo siento No Si el rol de mesa Lo prefiero yo Mil veces A mí me gusta muchísimo más El rol de mesa La libertad que te puede dar Un rol de mesa No No se puede ni equiparar A lo que puedes hacer En comparación A lo que puedes hacer En un juego En un videojuego Al fin y al cabo Todo el cuerpo De demonios Somos de otra época Jefe Según el GM Claro No Si claro Hay algunos Es que no se si os contamos La historia del GM Que ponía pasillos De De coches ardiendo Sabes Que era como Solamente puedes tirar Para acá A la tira Como pero yo quiero ir Para otro lado Tío Tira Va Y haces que no Quiero Pasillo de coches No se si lo dije Vale Entiendo Esto será con 3 Ah con 2 Y estos serán lo mismo Osea 12 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Y los que quieras No se puede Voy a tener que mejorarlo Más Rudes ¿Te puedo recomendar un juego Para desconectar? ¿Cuál? Pero ya os conto El sí Ves Es que ya lo contamos ¿No? Forgotten And Está en Steam Está en Steam Sí Vale Ay coño Ya está disponible Darktide Forgotten ¿Estás seguro? Es un juego Que por algún motivo Recomiendo por cariño Aquí no sale Voy a mirar en otro lado A ver Aforgotten Ane Forgotten Ane Eso sí Vale Vale Esperad un momento Que me está Rayando ya Mucho esto Vale Voy a Guardar Y a tomar Por culo No, no Ya lo tengo Ya lo tengo No te preocupes Vamos a mirar Ah De Square Enix Vale Si Esta sin Música Buenas Wake up Little lamb Wake up Be on your guard The rebels Have likely Retreated But we still Have work to do Of course Master Leave it to me Coming here Putting crazy thoughts And forgotten Who's got problems Enough The way Things are I need to see What you're hiding Open up You don't belong here Leave us alone Forgotlings Left what was Once their home And they long To return All the brouhaha Today The rebels Are everywhere It seems You alone Are responsible For this enforcer This is where All your actions Have led us Chief Inspector Magnus Stand down At once Stop it I knew it I knew you Would never Switch sides What are you doing We have to go Anne I told you Not to come here Why would you Give me all this And then take it away We'll always be together Right Of course Higiene España No A ver Que polla Es esto Plataforma This morning I woke up Rebels Before they escape I want to know Who the rebel leader is Como esta Mal la cosa Ah pues si Esta en español Pues no se Mirare Ah mira Una aventura preciosa El más puro estilo De dibujos Ghibli No es nada complicado Pero respira magia Por los cuatro costados Le tengo Uno recomendado Por el mentor Que es Fukui Al fin y al cabo Sabe Un amigo quiere este juego Que es Jojimbo Y uno ya tiene este juego Que es Jaguar Majere Exacto De esos que cuando Va a dormir con el final Te dejan pensando Joven No se llueven Bueno pues hasta aquí El video de hoy El El este El Esto Muchas gracias por haber visto A todos Lo dejamos con esto Con Forgotten Anic Y nada más Muchas gracias a todos Por haber estado Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Que tengo de descargas Este 5 gigas La madre que te parió Juega loco Por Vulcan Nos vemos jefe Venga A los de Youtube Muchas veces Puedes poner esto He tardado Mucho tiempo En volver a poneros esto Pero bueno Es lo que hay En cuanto me quemo Del rol ya Hago otras cosas Pero voy a intentar Ir variando más Porque al fin y al cabo Entre el wipe Este que hay En la hermandad No me apetece Tanto entrar Y en Dead West Después de todo Lo que ha pasado Prefiero Que se calme un poco Los ánimos Que se enfríe Y luego ya Meterme cuando sea Y seguramente Juega este Así que nada Muchas gracias a todos Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Darle a la like Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Para que Youtube Tenéis links En la descripción Uno para Star Gaming Para que podáis comprobar Juegos Como este Y muchos otros Más a menor precio Y el otro para Twitch Para volverme aquí Donde estoy ahora mismo En directo Y nada más Muchas gracias a todos Y hasta el siguiente directo Adiós